Ahora, hace eones que no juego a esto, ¿no? No, no, yo tampoco. Me acuerdo el concepto. Yo ni siquiera. Me acuerdo que con la flechita de arriba gastaba las monedas. Bueno, eso es lo único que tenía que acordarte. Sí, mal. A mí me está cargando. Igual querría tratar de hacer unos mates mientras... Mientras recuerdo cómo era esto. No puedo hacer. Increíble. Buen. Florencia. Pero igual te veo medio lagueado. Medio frameado lo que era. Sí, es verdad. Medio frameado. Pará, yo te iba a compartir un pan. Ahí te dejé. Mirá esto, tú estás atrás. ¿Quién es el señor de las nubes? Dos señores ahí. Ah, no. Es la de abajo. Uh, está reloj. Sí, vamos a perder un poco la causa. Si tenés para arqueros, buenísimo. Si no, voy a buscar un cofre. Me voy a buscar un cofre a la derecha, de hecho. Ahora vuelvo. Dale. Yo compro unos arqueros. Acá viene el mercader, de hecho. Y a la derecha hay dos hobos. ¿Dos? Dos hobos. Ah, bien. Yo ya igual no tengo moneda. Gasté todo. Acá está el mercader. ¿Cómo funcionaba el mercader? Le das una moneda. Y el otro día... Se devolvía un montón. Se devolvía un montón. Ah, pero yo le tengo que dar una. Ah, bueno, hay unos diamantes. O sea, no los tengo, pero las cosas me piden diamantes. Eh, se debe haber actualizado algo de la última que lo jugamos. Al uno. Al común. Bueno, yo ahora le doy las monedas al... Yo ahora vuelvo con varias monedas. Yo tengo varias monedas, porque los arqueros están matando... Uy, mirá. Un pegazo, Cayo. Y me necesita dos diamantes para que... What the fuck. ¿Quién más? Yo estoy construyendo un fuerte re impresionante, eh. Nice. Acá encontré más monedas. Sí, yo... Los arqueros están matando conejos, así que me están dando monedas. Bien. Yo voy a llevar una bolsa bastante fina. A la derecha de todo no está el barco. Está el portal gigante. Ok. Bueno, yo voy totalmente para la izquierda, entonces. Vale. Y yo empiezo a reforzar la derecha, nada más. Total, el peor es reforzar la izquierda. Sí. ¿Ya vieron que hay a la izquierda? Eh, no, pero como es nivel uno deben estar el barco. Sí. Igual estoy yendo yo. Eh, a todo esto... No hay peligro si voy para la izquierda de noche. Porque viene nomás de la derecha. A menos que haya dos portales. Y sería muy hardcore para que sea el primer nivel. Sí. ¿Había algo como para manejar el tema del cansancio del caballo? Que no dábamos cuenta cuándo había que parar. ¿La estatua también te piden? Sí. Cuando empiezo a alargar... Cuando alarga un poblado debe estar óptimo. Cuando alarga... Ah, que lo tenés que hacer comer pastitos. Oh, no, para. Vienen por acá, boludo. Vienen los tipitos. Por la izquierda. Ok. Ah, ¿vieron? Yo les dije. O sea, capaz que hay dos portales postas. Eh, no sé. Pero... Si podés marcar un... Poner una barricadita o algo, yo estoy volviendo. Estoy volviendo yo todavía. Me fui a la loma del orto. Ok. Shit. Bueno, igual yo junté un cofre en el camino, así que... Nice. Ahora, no tenemos muchos tipos, sí. Yo conquisté cuatro o siete llenos. Excelente. El tema es para que no les peguen en el camino. Sí. Pero vienen siempre tres tipitos, dos tipitos, por decir que... Ahí les tiro una moneda a uno que se vaya, tranquilo. Qué pasa. Tres venidos, literal. Bien. Si igual no tienen en dónde... Esperá. Ojo que... Yo les puse... No, espera. ¿Qué pasa? Yo les había puesto los martillos... Para que agarre el martillo. Eh, pero había que defender. Pero sí, me... Shit. Creo desapareceron, supongo. Los agarraron. No, los mantienen los arqueros, me parece. Ah, se robaron... No, los monstruos robaron los martillos. Ah, de una. Segura. Seguramente pasó eso. De una. Ahora había un loco con martillo, creo. Ahí viene uno, mirá. Le hago un martillo. Oh, puta. Ahí está. Bueno, ahí dejé un par de martillos. Ahí viene un pobre. Genial. Está marcando para que te rompan árboles. Sí. ¿Hay hogos a la izquierda? No encontré ninguno. No encontré ninguno porque me saltaron los monstruitos. Acá. Ahora, este caballo se cansa de la nada, te digo. Sí, una por una. Bueno, quitamos los hogos. Ahora, si hay... No, tiene que estar el barco acá. Sí, acá está. ¿Y cómo salieron los monstruitos de la izquierda? Ah, no, hay un portal ahí, mirá. ¿Dónde está el barco? ¡Oh! ¡No! ¡Qué turbio! ¡No, de hecho salió un tipo! Ay, ¿por qué se cayó una moneda? Yo la tiré para que el tipo la agarre y se vaya. Me parece una estrategia impresionante. Ah, mierda. Desde acá escuché todos los soniditos. Sí. ¿Por qué no encontré el pozo de piedra para guardiarlo? No lo vi por ningún lado. Ah, ¿por qué no guardiaste la base? Sí. ¿Para qué era la asada? Ya ni me acuerdo, boludo. Para que... ...cultiven esas cosas. No. No, cultivaban así, tenía que estar cazando. Y de eso, el cultivo te daba dinero. Bueno, vos podías cazar. Sí, te daba bastante dinero. Sí, nunca entendí cómo se cultiva. Estoy bien en un picado. Después hacemos un par. Yo igual iría así a asegurar todo el territorio ese que te dije que hagamos la... Oh, están. ¿La barricada allá a lo lejos? Sí. Ahí mataron a los dos que venían a atacar. Nuestros arqueros. Un poquito. Un poquito. Un arquero. Muy bien. Están viniendo dos más. Vamos a hacer un arquero y uno... Bueno, uno de nada porque no tengo plata. ¿Qué pasa con un constructor más? Tengo cero plata. Tengo una moneda. ¿A todo esto puedo tirar monedas? Sí. Sí. Ahora apenas se haga de día... Que tenemos que ir a tirar árboles. Sí. O sea, ahora. Ese tipo necesitaría... Ah, vos ya le tiraste un martillo. Sí. Yo iría hacia la barricada a lo lejos y acá full árbol. Full tirar árbol. ¿Dónde querías hacer la barricada? Yo me arriesgaría a hacerla allá lejos. O sea, en este camino a la izquierda. Sí. Pero ¿quién la defiende? Que van arqueros siempre. Siempre se van a ir arqueros a la barricada. No están lejos. Solo veo como una movida segura. Me arriesgo, me arriesgo. Hacelo ya. Hacelo ya mismo. Y no toques ningún árbol ni nada hasta que vengan los tipos hasta acá. Dale. Así los constructores van a hacer eso primero. Y yo mientras empujo al ciervo este, así lo caen a flechazo. Ah, no, pero no me da bola. Estoy re jodido de empujar al ciervo. Pero viste que medio que funciona a veces. Ahí tú sí. Ojo, pero acá están re largos. Sí. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí pasaron. Bien. Este voy a romper acá. Ah, de paso un par de juegos más trabajadores. ¿Los juegos que salen por día ahí en los tenderos? Sí, por tiempo. Sí, por tiempo. En la carpita. Ahí vienen acá. Bueno, la derecha está seguro. Yo iría a defender a los mercaderes y aparecen rápido los bichos a la izquierda. Sí. Sí, tienes. Ahora cuando construyan la base los pongo a romper árboles acá, justamente acá al lado. Dale, genial. Yo por lo general dejo, por ejemplo, un pequeño tramo de bosque donde respaunean los ciervos. Ah, mirá re loco. Ahora se remota una barricada de fondo cuando viste una barricada allá al brejo. Sí, sí, sí. Ven este bosque de acá interno, respaunean ciervos y los van matando los tipos. Sí, tipo de bosque. No hay música de juego extremo. Entonces igual los arqueros como que no los veo acá, ¿no? A la música. ¿Cómo juntás piedras? ¿Cómo? ¿Cómo juntás piedras? Ah, wey. ¿Qué hice yo? Esto es algo nuevo. Porque en otra época había que ir hasta un altar y se actualizaba o una cosa así Bien, Martín Creo que hice todo mal Ahí viene, ahí viene Sí, eso te iba a decir Ah, bueno Sí, había matado a un montón de gente Bueno, está bien Sí, uh, viene más Soldar la plata es muy fácil, Martín ¿Los tipos no vienen cuando construí la torrecita esta de acá? A ver, lo hace también, no sería mala idea O ahí se quedan fijos Claro, se instalan acá y no sale más Esperá, si los bichos ya se van Acá hay unos ciervos, voy a decir que nos rompe a estos árboles Sería que no, ahora empezamos a construir acá Dentro de lo que se pueda, acá dentro, construyamos Por ejemplo, esto, acá hay uno que a mí me gustaría romper, pero no tengo plata Esperá que yo traigo dos tipos más ¿Construí algo? Ah, no tenés plata Para que los forros se apuren ¿En qué hago? ¿Martillos o arquero? Yo iría a pular que era ahora Sí, para mí también ¿Vos construíste alguno de los de la asada? Todavía no Pero los hago, ¿eh? Sin querés me encargo de todo este tema de la asada No, no pasa nada Ahora, los arqueros se van mucho para la derecha, ¿te diste cuenta? Sí Como que no vienen para este lado, que encima es donde están los ciervos Sí, son unos boludos Capaz es que si hay más, empiezan a dividirse mejor Puede ser, ¿no? Yo igual recién hice uno más Ahora estoy con cero moneda Ya tengo dos monedas Tengo bien invertirla en árboles, porque si no después... Sí, la verdad que sí ¿Qué querés que te diga? Hacelo por fuera de última de... Total, están acá los que arman Dale Sí, de paso estos arqueros pueden pasar acá también Sí Yo lo cobré Ah, bien ¿Viste el tema del mercaderio? Es que no se muera en el camino Sí Si vos haces que el loco sobreviva siempre Te viene todos los días y te dan una banda de plata Mientras no le rompas los árboles que destinen su casa Ah, no, por ahí venía el asunto Ah, por ahí venía el asunto Ah, por ahí venía el asunto Ah, por ahí venía el asunto ¿Llevo un par de tipos más? Yo hago un par más agarre, por lo seguro Está bastante jodido Yo tengo igual un par de monedas Si hay algo que construir Cuando hay como una especie de cascadita chiquita Y hay para poner tres monedas ¿Qué es? Es para empezar a hacer donde cosechan Yo ya hice una Necesitamos tipo que cosechen No, necesitamos gradiarla que ya está hecha Así pueden cosechar todos los días rápidamente ¿O vuelven a dormir al campamento en la noche? Dos, cuatro, seis tengo yo Si tenés dos monedas lo puedo hacer Cuesta ocho Ahora vuelvo y te doy dos monedas Aquí lejos Dale No encontré nada de hecho Nada que... Con lo que por lo menos pueda comprar con monedas Está el tema de los diamantes Pero no tengo idea Bien, acá viene igual el mercader así que me tira No, me quedaste el día después el otro día Ah, shit Claro, apenas se hace de día Y ahí se va para su base ¿Quiénes son estos? ¿Qué mierda? Se vienen a dormir Hay que empurradiarla acá Ah, me cagé todo Son unos ninjas Yep Hay un par de aldeanos al pedo Así que si después tenés para construir alguna Martillito o arco Va como piña Ya martillo no necesitamos más Los que tenemos laburan bien Son cero monedas por ahora Yo tengo unas... Recién me acaban de dar un par los arqueros Perfecto Bien, ahora sí Van a cosechar todos los días Y ya con la mañana supongo Nos tiran monedas Excelente ¿Cree que empieza a ser otro más? Yo diría que primero Porque cada uno de esos Abarca cuatro tipos de asada Todavía tenemos tres tipos de asada Ah, ok Yo tengo un tipito más de asada Y después últimamente progresamos a otro Bien Yo tengo monedas Yo tengo ¿Hago un tipo de asada? Dale Y ahí que tenemos los cuatro Listo Construyo arquero Ahora, si rompes eso ¿No se cae el campamento? El de los juegos Claro Sí, pero ya fue Avancemos Porque si no Estos tipos de la derecha No caen nada Claro Estoy muy poco hinco Se guarda igual que el mercader Es lo más útil Que tenemos Sí, sí, no hay duda No hay que sacarlo Bueno, voy a sacar los árboles Que están yendo para la izquierda Vale Ah, y si construí una muralla Cerca de unas granjas Te destruye las granjas Ah, mierda La mierda La hizo volando La mierda La hizo volando Sí, yo también Un misterio total Listo, la curadía La pro Y puse a un tipo con asada Después había que hacer un par más No, yo estoy rompiendo un par de agotar No vino nadie O los mataron Los mataron Tiene otro poquito Excelente Pero si me dio una chimene Porque llegamos al séptimo día Construí acá delante de la muralla Vale, genial Los tipos reparan la muralla solo ¿Cómo funcionaba eso? Sí, ahora van solo Si, quedo de momento Si yo construyo ponerle una muralla pasando Está apagado el portal ahora Si yo construyo una muralla pasando el 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 campamento de los Jogos Desaparece Queda dentro nuestro ¿Cómo es? Queda dentro nuestro Qué bizarro La primera que ven No ¿Puedes tratar de avanzar Mariano por las dudas Hasta el barco? Aunque perdamos el mercader ¿Cómo está el barco? El barco está a la derecha No está el portal grande ¿Cómo? No está el portal grande Sí, pero también está el barco El barco que hay que construir Ah, entonces sí es para la izquierda Sí, hay que irse por la izquierda Pero el barco está acá Claro, hay que construir el barco a la derecha Y escoltarlo hasta la izquierda Ah, no Pensé que el barco O sea, ya ni me acordé que se construía Y pensé que Vos me entendés Sí Bueno, ya está El mercader murió Pensé que estaban en el coso ¿Cobraste por lo menos la última recompensa? Sí Ahora, ¿no podías construir una muralla pasando el mercader? Todavía no murió Qué rojo No lo mató Qué rojo Yo voy a hacer Tres tipos más de asada No ¿Hay alguien en la asada de acá? Sí, sí A ver si me recuesta entender Qué mierda están haciendo los tipos Sí ¿Crees que te ayuda a construir el barco? Tiene eso, si querés, sí Sí, afuera Sí Sí, sí, estamos trabajando ¿Por qué no respawné a pasto acá? ¿Por qué qué? No respawné a pasto ¿Viste? Nunca entendí bien qué onda No No, no me deja agregar nada Ah, ya debe estar todo en las partes del barco Ah, pero le metiste 100 millones de dólares Ahí, todo el mercader murió Ah, ok Habría que tener a alguien más que construya Pues está re solete Ahí viene otro Nice Ahí viene el video Mmm El otro lo está Auditando En quinto Ahora, el barco Una vez que vos le das el ok Ya no para de avanzar O sea, tendríamos que estar bien preparados ya Sí Ahora hay un problema Y tenemos que atacar el frente izquierdo Es que ese te iba a decir el problema Si no sabemos, no entendemos lo de las piedras ¿Cómo hacemos para ser los guerreros? Si no podemos volver a actualizar el... Posta No se entiende nada lo de las piedras Aparte me pide como un tipo especial para seguir actualizando la huerta Es como que no estoy entendiendo bien No Esto no se puede utilizar más Esto ponele que sí, pero para que el tipo esté parado Esto no se puede volver a actualizar No hay ningún recurso que no hayamos visto, boludo Oh, mierda Yo no me entra más plata, boludo Se me va a empezar a caer Sí, se me cae No No Oh, puta madre No No, se me caen todos los billetes No, agarrale ¿Vos podés agarrar eso? Justamente lo tiré para que no se me caiga al agua A ver si puedo utilizar alguna por aquí por acá No Ah, vos le vendiste una avanzada extrema Sí Aparte no fue un movimiento No veo que yo no encontré ninguna estatua rara ni nada ¿Vos no viste algo que te llame la atención yendo para la derecha? Mmm, no llegaste al portal O sea, sabía que el portal oscuro estaba a... Para allá, pero no llegaste 600 píxeles para la derecha, pero ni los fui a ver Ah, entonces eso hay que hacer, boludo Hay que ir a la derecha hasta encontrar la torre que nos upgradea a... No, no, creo que llegaste al límite Así que anda ahí, fijate Un misterio el que me tenia nombre Acá hay un estandarte... O hay... ¿Qué hay? ¿Qué es esto, boludo? ¿Dos diamantes hay? Como un bicho durmiendo Y ese cayó del cielo recién Bueno... Oh no, vienen los tipitos ¿Puedo ganarles? No 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 Si... Si, acá esta el portal... Y no... no hay una chota en el camino... Es como piedra, no hay granada. No. Qué onda. Yo me estaba perdiendo, ¿no? No entiendo. Esto es diamante. Estoy tratando de entender. Qué carajo, boludo, porque... Solamente tenemos para construir cosas con diamante o piedra. Ninguno de los Doitian los podemos obtener. Venlo. Se me ocurre expandirnos random hasta que algo pase. Está la estatua de la mina... Ah, no, pero también es piede diamante. Estoy expandiendo también random. Sí, ahí te veo. Puedo mandar el barco y ver qué pasa. Sí, lo ven. Falta un par de constructores, te digo. Tenemos un poquito. Ahí están yendo dos. Yo había conseguido un par de juegos recién. Capaz que fueron a buscar las hadas igual. Sí, un problema. Uh, bueno. Pensé que le faltaba un pedazo, pero construí el barco. Está bien. Sí, así de paso vemos qué onda, porque igual no sabemos cómo avanzar. Sí. ¿Dónde está el barco, boludo? Está acá, pero no avance. Yo toqué la campana. A veces le faltan constructores. Igual acá están viniendo, están viniendo. Sí, ven, 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 ven. Hay que gastar monedas para tocar la campana. Sí, dos monedas. No, qué choré. No te toco. Bueno, chicos. ¿Qué son todos esos ruidos de la masacre? No voy a cortar. Qué hijo de... ¿Qué gasto? Me tiran 500 monedas, boludo. Ya no sobre, loco. No te vamos. Ahí se subió un constructor. Bien, ¿y avanzó? Y ahí se están subiendo... Más constructores. No, no avanzó. A ver, voy a tocar la campana. Está ahí quieto. ¿Le faltará un arquero? No, porque están dando vuelta los arqueros. No sé. Hubo uno que hay. Sí, mal, boludo. Nos teníamos que poner los dos ahí y gastar monedas. O sea... Claro, porque cuando vos te querés subir tenés que hacer eso. Decí que... No sé por qué te quedaste ahí. Y no sé por qué fui y me paré al lado tuyo. Fue mucha fortuna. ¿Y también no sirvió para nada? No, no sirvió para nada. ¿Y pero entonces ganamos? No. Pero no rompimos el portal. Ninguno de los dos. Todavía no estamos ganando. Solo estamos viendo una cinemática. Eso sí es verdad. Es verdad. Entiendo que... La gracia del juego es no ponerse tutoriales y qué sé yo, pero... Podrían avisar. Esta vez estaba extremo. Lo superamos sin internet. Ah. Podrían apretar A, podrían enter, apretar espacio y escape. Abajo. Ah, mira acá tenemos un nuevo mapa. Y bueno, vamos ahí. Ahora vamos a hacer todo bien. Si.